Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Programa de martes, primera edición semanal. Comenzamos Punta Sport TV, vive tu pasión. Repasamos lo que sucede en Liga SportsCenter. Ha comenzado el torneo clausura. Se jugó la primera fecha parcialmente, porque por ejemplo en el Más 30 aún falta algún partido. Pero en la mayoría de las categorías ya se jugó la primera fecha del clausura. Y hay muchos resultados importantes, muchas incorporaciones. Hay equipos nuevos también en algunas divisionales, por ejemplo en el Fútbol 7. Con eso vamos a estar esta semana y demás. Pero no queremos perder mucho tiempo, porque tenemos un programa cargadísimo de material. Vamos a comenzar por el Fútbol 11 en su primera división. Los Galácticos jugó contra Chacarita. Esto fue en Parque SportsCenter el día sábado. Y antes de ir con el resumen del partido, que realmente fue tremendo encuentro. Fue un partidazo repleto de emociones y de goles. El color, la previa antes de jugarse el match. La esperanza renovada para clausura, ¿cómo están? Sí, sí, con confianza. Vamos a ver qué pasa. ¿Trajeron algunos compañeros nuevos? Sí, se sumaron 3 o 4 ahí, para reforzarnos mejor. ¿Van a hacer fútbol esos 3 o 4 hoy, por primera vez o...? Sí, creo que arrancan todos, arrancan ahí de titular. ¿Pero no habían hecho ningún amistoso, nada? No, nada. ¿No hubo tiempo? No, nada, no hubo tiempo. O sea que ven para la cancha y... Sí, para la cancha y bueno, a qué ser. ¿Cómo estamos con la clausura? Bien, vamos a ver. Terminamos la apertura bastante bien. Un buen campeonato la apertura para usted, ¿no? Un buen campeonato, sí. Estuvimos en un 60, 65% de lo que pretendíamos. No fue un mal campeonato. Creo que podíamos haber dado un poquito más de lo que dimos. Pero bueno, arrancamos la clausura ahora con todas las ganas, como siempre. Se han venido unos muchachos nuevos ahí que... Viste que esto es fútbol. No podemos especular, ni nada de proceso, ni nada de cosas raras. Jugas bien, vas para adentro y... ¿Qué va a ser? No hay otra. La intención es ganar. Este es un cuadro nuevo. Se armó nuevo para la clausura. Estaba mirando ahí, conozco una cantidad de jugadores que juegan en varios clubes. Y va a ser un partido bastante complicado. ¿Objetivo para la clausura? Y el objetivo es subir. Subir mucho más de lo que hicimos en la apertura. Tratar de pelear bien arriba. Y bueno, después lo otro. Si viene, lo que ya sabemos, que es buscar el campeonato para lo que jugamos todos los equipos. Bienvenido sea. Pero lo más importante es subir. Quedar arriba, allá arriba. Señoras, señores. Miren lo que es esta pinta, por favor, para comenzar a dirigir en el torneo de clausura. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Matito? ¿Todo bien? Me tiraron el dato de que si llegan a la final... Saco corbata, como un... ¿Corbatini? Sí, sí. ¿A lo maurinio, así? ¿A lo...? Caballero inglés. ¿A lo caballero inglés inglés? Sí, un profesional. No, acá estamos... Somos profesionales. Jugadores vienen de trabajar muy bien. Una gran pretemporada. Tuvimos un mes internado en pretemporada. Y no sabe lo que fue. El tema de la alimentación lo trabajamos ahí. ¿Claro? Sí, se levantaban temprano, 11, 11 y media. Sí, me imagino. ¿11, 11 y media? Sí, uno o dos termos de mate por cabeza. Y bueno, después hacer las compras por mediodía. Vos, escuchame. Hoy es el día del debut. Hoy es el día del debut, sí. ¿Cómo estás? No, muy bien, muy bien. La verdad, tenemos un gran grupo, un lindo plantel. Y venimos trabajando muy bien. Ahí los muchachos tenemos, renovamos la gran mayoría del plantel. Le quedaron un par nomás de lo que fue la apertura. Y bueno, vamos a tratar de revertir la imagen que quedó en el apartado. ¿Cómo llegaste vos acá? No, el presidente Cheguén Dural me llamó. Precisaba un técnico salvador, un Caruso Lombardi. ¿Y el controlista trabajó? Y no, no había, no. Estaban todos ocupados. Los que sabían de ir algo de fútbol estaban ocupados. Está ahí, me llamó a mí. ¿Hasta preparador físico tienen tal Pepe trabajando ahí? Sí, tenemos al Pepe. ¿Pero el Pepe solo prepara o juega? ¿Juega? Eh, el profe es jugador, eh, ¿no? Tenemos al Pepe, después tenemos a Fabián Silvera y el Equipier, que siempre es donde da mal. ¿Equipier tienen? Tenemos todo acá. ¡Qué zarpado! Y esto es profesionalismo, eh. Vení, 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 Fabián. Vení Petitzo. Salud, salud. No, acá es todo profesionalismo. ¿Está bien? ¿Bien y vos? Gente trabajando para el club y por el club. Vos renovadito ahí para la clausura, la esperanza renovada. Y ahí plantel nuevo, vamos a ver qué pasa con los gurises que vinieron de afuera. Hay dos o tres que ya estaban en el cuadro, bueno. Vamos a esperar a ver. ¿Con expectativa? Claro, siempre con expectativa. ¿Cómo lo vea el técnico nuevo? ¿Vos viste la facha que trajo? ¿Sabes algo que me dijo recién? Me dice que si llegan a la final o a definir el campeonato, se va a venir de saco y corbata. ¿Será? Sí. ¿Verdad que esto queda grabado vos? Sí, por supuesto. Después que resistí el archivo. Pasado a la previa del partido, una de las cosas que más me queda mirando el clip es el nuevo entrenador que tiene Los Galácticos, ¿no? Fede León, que dice que si llegan a la final, ni siquiera dijo si salían campeón, ¿no? Si llegan a la final, va a caer de traje en la cancha. Habría que ver ese momento, ¿no? De saco, corbata, camisa. Habría que verlo. Vamos a ver qué es lo que pasa con Los Galácticos, que tiene un muy buen equipo. Se armó muy bien para esta clausura. Le decíamos muchos éxitos. Hacemos el corte, hacemos la tanda. Ahora, después de la pausa, el resumen del partido. Después de la pausa, también tenemos algún otro encuentro de esta primera división. Y también nos vamos a meter con la divisional Ascenso. Siempre hablando del fútbol once libre, por supuesto. Esto es Punta Sport TV con la puesta al aire del gran Facundo Cobarrer. Vive tu pasión. Primera pausa. Más opciones para jugar con tus amigos. Ahora, Fútbol 5 Peñarol. Los mejores horarios. Hacés tu reserva al 095 93 16 46. Dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos. Fútbol 2 Peñarol. ¡Aquí va! Segundo bloque en este día de martes, continuamos con más programas, abrazo grande para toda la gente que nos está mirando del otro lado, ya sea a través de más televisión, el canal de todos o en nuestra web www.puntasport.tv, en nuestro canal de YouTube, sé que mucha gente nos mira por allí también, así que el abrazo gigante. Fútbol, señoras, fútbol, señores, nos vamos a la cancha, Chacarita y los Galácticos, primera división del Fútbol Once Libre. El play, ganan FIFA, bien, cancha, muchachos, ya me conocen, jugamos al fútbol, en alguna me voy a equivocar, así que colaboren, que yo voy a colaborar con ustedes. Con la bola que yo voy a colaborar con ustedes, dice Walter Sosa, el árbitro del partido, acompañado en las líneas por Cafó Martínez y Luis Caravaggio, los capitanes, Maxi Brandon por el lado del Chaca y Nahuel Durán por el lado de los Galácticos, a repasar jugadas, señoras, señores, hay fútbol en la primera etapa del torneo Clausura, primera división, Parque Sports Center, lo tenía los Galácticos, se salvaba Chacarita por poco, y los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro, ahí está el festejo, ahí está el gol del fúnebrero que abre la cuenta, Chacarita 1, los Galácticos 0 después de este pase y la mitad de la cancha, la incursión por la derecha, la definición y adentro la pelota, 1 a 0, en ventaja, el equipo dirigido por el Conga Luis López, que va a ir por más, con una de las grandes figuras que tiene, que es el ardilla, el número 10 es Cristian Ferreira, que ahí tuvo el tanto y después en el rebote le queda el pato, se pierde por arriba, van los Galácticos con este número 8, jugador muy interesante, lo vamos a ver ahora en algunas incidencias también al final del partido, vamos a hablar con nosotros, una de las incorporaciones que tiene los Galácticos, ahí está el gran Fede de León Pasek, dándole indicaciones a sus dirigidos, acá está justamente el 8, con una pegada realmente importante, le pegaba desde muy lejos, y acá llega el segundo tanto del Chacarita, lo festeja la ardilla, lo festeja el 10, como siempre, dedicándoselo a su tío, y en el principio del festejo, muy parecido a la publicidad de las inscripciones del campeonato, donde él prácticamente cerraba, lo que era la propaganda, y ahí está, con cara interna del pie, define contra un palo, y festeja 2 a 0 el Chaca, que va a tener el tercero, y acá se molestan entre ellos, había dos jugadores para definir, con arco vacío, y no podés convertir, llega el final del primer tiempo, el final de la primera parte, mirá que profesionalismo, pará, y se les complica para tener que andar buscándolo, o no? y el 11, ahí está el reclamo, y van en el 11, a partir de ahora son, es linda la de los vasitos, ahí en el banco de los galácticos, acá, tiro desde la mitad de la cancha, el Chaca, querían sorprender, no se les dio, y atención con Chacarita, porque va a llegar al tercer tanto, va a llegar al tercer gol, después de un balón detenido, una pelota que cae en el área, y ahí está el 3 a 0, lo festeja el banco de suplentes, creo que es el pato el que hace el tiro libre, la desvían en el camino, el arquero, que queda a mitad del camino, y lo hace el 12 de Chacarita, 3 a 0, parecía, parecía partido liquidado, pero los galácticos tiene armas, como para ir al frente, y lo va a demostrar, atención con lo que se viene, ahí están los suplentes de Chacarita, calentando, muy buen trabajo, al costado de la cancha, con los conitos, con el preparador, los galácticos, va a llegar al descuento, después de un córner, después de un centro servido, desde el sector izquierdo, vemos la repetición, aparece, pone el segundo palo, para conectar el cabezazo furioso, y poner el 3 a 1, se ponía en partido, la gente de los galácticos, otro centro, otro balón detenido, y acá, el arquero con un manotazo, después ayudado por el travesaño, saca la pelota, había algún tímido reclamo por gol, el árbitro no lo cobró, y acá sí se va a poner 3 a 2 los galácticos, y la ilusión intacta, de llegar al empate, al Chacarita le venían los fantasmas, de lo que había pasado, en la primera etapa, de la apertura, donde hubo un trámite similar, lo ganaba el Chac, y después los galácticos se lo empató, de eso vamos a hablar, en el final del partido, y todavía quedaba tiempo, como para poner el 3 a 3, y a través de tiros libres, de balones detenidos, de pelotas quietas, lo galáctico va a tener, sus situaciones, ahí vemos 3 al hilo, pero una muy buena respuesta del arquero, hasta que llega, el final del encuentro, terminó ganando el Chacarita, por 3 a 2, fue un partidazo, acá las repercusiones, ¿cómo llegaste vos acá al equipo? Chegui, me invitó, creo que el dueño del club, y me vine a jugar con ellos, a ver una mano, a ver si podía sumar, nunca hay forma linda de perder, a nadie le gusta, pero no sé si te quedás con esta forma, de ir prendiendo 3-0, ponerse 3-2, y llenarlo a pelotazo, al rival, ¿cómo lo viste vos? Complicado, nunca jugamos juntos, es un partido difícil, nunca jugamos juntos, y agarra. Un saludo para mi madre, y un saludo para mi noy, soy. Sinceramente, liquidado, pensé que iba a andar mejor, pero sinceramente, corren, juegan, juegan muy bien, arrancamos un buen partido, jugando, tocando la pelota, primer tiempo, lo cerramos en varios lugares de la cancha, pero sinceramente, en el segundo tiempo, como siempre, sufrimos mucho la pelota parada, y eso nos costó caricia. Sufrimos, sufrimos, como la Celeste, más o menos. No ganamos un partido 3-0, suelto, ni de onda, pero bueno. Bueno, pero es importantísimo, arrancar la clausura con los tres puntos en el bolsillo. Sí, en el campeonato anterior, habíamos empatado justo contra ellos, arrancamos lo mismo partido hoy ganando, después nos empataron, pero está, sinceramente, contra ellos siempre nos cuesta, porque tiene un tío en un cuadrazo. ¿Pensaste que se lo pataba en algún momento o no? Y en esas últimas pelotas, ya sabíamos, aparte sabemos que el seguro de ellos le pega bien, contento de la victoria. Un saludo para todos y vamos al Chaka. Tremenda la victoria del Chaka, aunque lo Galáctico jugó un partidazo, lo perdía 3-0 Galáctico, se puso 3-2 y tuvo varias pelotas para mandarla a guardar, para llegar al empate, sobre todo de balón detenido, como lo veíamos en el resumen, pero la victoria se la llevó el Funebrero, entonces comienza con pie derecho y va a dar pelea en este campeonato, mejor dicho, quiere dar pelea en el campeonato. Otro encuentro, por ahí con un resultado sorpresivo en esta primera jornada, nosotros estuvimos por allí también, es la victoria de la Celeste Maldonado, le ganó nada más y nada menos que al campeón de la apertura, a el rejunte, la Celeste 1, el rejunte 0 y acá las repercusiones. y la verdad una sensación muy buena, este es mi primer partido en realidad, es mi debut, y nada, contento por estar en este grupo, las familias que somos ahora, y está nada más. Mirá como correa en tu nombre, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste acá a la Celeste? Por Facundo ahí, mi compañero, y nada, jugábamos al fútbol en el Peñarón en realidad y de repente mi metapa venía acá y bueno, pintó venir y ya fue. ¿Te sentiste cómodo? Sí, muy cómodo, contento porque el partido pasado no había ido mal, pero hoy no fue bien. Bueno, querés decirme triunfo a alguien? A mi novia. ¿Cómo te llamás? Martina. Vamos arriba. Última cosa y dejo tranquilo, me tiraron ahí al oído que se tira una barra, dice. ¿Hay chance o no? Pero en otra ocasión. En otra ocasión. En otra ocasión. Antes de hablar del partido, ¿cómo es? Vos jugás en el once libre en la Celeste. Sí. ¿Y en el más treinta? En el rejunte. ¿Así que tenías algún compañero del otro lado? Sí. Claro, el loquillo. Ahí va. El loquillo compañero mío está y el pelado atrás también. Para que, mirá, mirá. A ver. Después de un fútbol, ¿viste? Por eso juega el Petit titular, siempre. Mi amigo. Siempre va a jugar así. Intratario que corre. Intratario, corre el camino. Ahí está. ¿Cómo lo viste? Yo, salió lindo, salió lindo. Hay que correr, ¿no? Yo estoy, ahora estoy viejito ya, ¿no? Pero, digo, ¿qué viejito? ¿Cuántos años? 37. Guacho, Petit. Pero estoy jugando contra Ulises de 20 años. Claro. ¿Entendés? Pasa como unos aviones. Claro. Trato de alcanzarlo. Digo, trato de hacer lo posible y eso, ¿viste? Pero está. Sale, alguna jugada sale. ¿Le ganó en el equipazo? Sí, el rejunte es tremendo equipo. Y sí, el campeón de la apertura. Sí, y además que, es compañeros míos, aunque sean el más 30, pero son compañeros míos. Es verdad. Así que está. ¿Te da una sensación especial ahí jugar contra el club? Y sí, obvio, porque, digo, no te da ganas de gritar a veces un gol eufórico porque, digo, tengo compañeros. Igualmente, cuando me toque más 30 contra la Celeste, también me va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo, verdad. Entonces, está. Digo, hay que respetar, digo, el fútbol está bueno, está bueno que todo quede dentro de la cancha, pero a su vez hay que respetar el compañerismo también, Y donde fue tu institución anteriormente. Ahí, entonces, la victoria de la Celeste. Contenta, por supuesto, la barra de Jorge Rodríguez. Hablábamos con uno de los muchachos nuevos que me tiraron el dato que tiene alguna barra, ¿no? Que hace freestyle. Nos animó, pero ya lo vamos a agarrar en cualquier momento. Y también con el Peti que había enfrentado a sus ex compañeros. Además, juegan esa divisional, o sea, juegan ese equipo, la divisional más 30, pero ahí tenía que dejar todo por la Celeste y lo hizo. Y bueno, ganó entonces el equipo de la Celeste. Los resultados, se jugaron tres partidos en la primera división del once libre. Lo vimos recién, la Celeste 1, el rejunte 0, Chacarita 3, los Galácticos 2 y en el otro partido que se jugó, Maldonado City dio cuenta de palma de la barra por tres goles a dos. Obviamente, los equipos que ganaron tienen tres puntos, los que perdieron no tienen unidades, no hubo empates y hubo algunos equipos que tuvieron fecha libre. Así se va a jugar la jornada número 2. Así se van a jugar los partidos de la etapa 2, Maldonado City versus la Celeste Maldonado, los borrachos el rejunte, los gatos, Huracán Este, los Galácticos, Palmas de la Barra, tendrá fecha libre, Chacarita. Interesantes encuentros se vienen para esta fecha número 2, esto se va a jugar el próximo día, domingo. Hacemos la última pausa, hacemos el último corte, la última tanda, después seguimos con el fútbol once libre, pero ahora en la división al ascenso. Después del corte, continuamos con más Punta de Sport TV y atención, que ahora en la pausa el gol de la Celeste y Maldonado, que recién no lo tuvimos en el clip, en el informe, hubo un gol de penal, nos mandó la gente de la Celeste y lo mostramos a continuación. Más opciones para jugar con tus amigos, ahora a Fútbol 5 Peñarol y los mejores horarios. Hacé tu reserva al 095 93 16 46. Dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos. Arriba gente, último tramo de Punta de Sport TV, seguís viviendo tu pasión, continuamos con más fútbol, regresamos al terreno de juego para meternos en el fútbol once libre, división al ascenso, Tacua. Tacua comienza con el pie derecho, le ganó 4 a 1 a Liverpool, acá el informe, pospartido. Vos lo dijiste recién, ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Sí, sí, ganamos, perdimos, igual nos divertimos. A veces lo que queda nomás, venir a disfrutar y a pasar bien. Sí, dentro de todo lo que se pueda. ¿Cómo lo viste el partido? Y fue un partido bravo, lo perdimos bien, fue mejor que nosotros. ¿En el primer tiempo me dijeron que ya habían sacado diferencia el 4-0? 2-0, si no me equivoco, el primer tiempo y sí, habían sido mejor que nosotros. ¿Cómo están para la clausura? ¿Se armaron con más jugadores? ¿Sigue la misma base? No, no, tenemos la base, pero nos armamos nuevos, hoy no se notó eso, pero está, ya para la fecha que viene tenemos un par de jugadores más, así que está, queremos hacer un mejor papel. ¿Habéis tenido alguna amistad alguna práctica con los nuevos o debutaron? No, no, teníamos, 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 hay un par que hoy debutaron, pero fuera de eso ya ya nos tenían un poco de rodaje, un poco de rodaje. Primero que nada, un partido tremendo de los compañeros nuevos también que llegaron hoy, una buena presencia, por suerte que los últimos partidos veníamos complicados con eso y bueno, arrancamos con un 3 a 0 arriba, en el primer tiempo ya íbamos ganando y en el segundo tiempo hacíamos dos más y después Guille se hizo un gol en contra y malo en un córner, pero bueno, por suerte se nos dio la victoria. ¿Qué aspiraciones tienen para este clausura? Imagino que con este triunfo las esperanzas se renuevan, ¿no? Y la verdad que sí, empezamos ganando y la idea es llegar a los puestos de ascenso y si no, hacer lo mejor posible para el año que viene. ¿Quiere dedicarle triunfo a alguien? Y nada, el triunfo como ya me tocará con ustedes lo mismo, para los que estamos siempre acá y que siempre estamos en lo que son las prácticas y cuando hacemos beneficio y todos los compañeros que siga de la mejor manera esto. Impecable muchachos, vamos arriba, bien Tacua que arranca ganando y bien Liverpool también, que ahí dialogaban con nosotros, éxitos para el clausura, esto recién comienza. Otro partido que estuvimos se jugaba simultáneo con este que mostramos recién en Parque Sports Center a la misma hora que jugaba Uruguay, quiero aclararlo esto, igual los muchachos no se perdieron de absolutamente nada con el partido Uruguay del otro día, estuvieron muy bien en ir a jugar el encuentro, pero el otro partido, el tanque Shirley 3, tachan gol 1 y acá la victoria de la gente del tanque. Primera fecha ganamos que es lo importante, no, lindo, en el primer tiempo pudimos hacer un par de golsitos, el viento a favor ayudó y después aguantamos y hicimos un gol para empezar a asegurar el partido y está, 3 a 1, partido complicado para comenzar, chiquilines nuevos, algunos que se quedaron de la apertura, es importante. No te desvayas, yo sé que atrás hay una pavada importante, ¿cómo se armaron para clausura? ¿vino gente nueva? ¿sigue más o menos lo mismo? No, la base siempre la misma y después vinieron gente nueva que vino para sumar, gente que se fue también, bueno, importante arrancar ganando, ¿no? ¿cómo lo viste al arquero? Bien, bien, seguro, ¿sí? Sí, porque habla menos ahora y ataja más. Ah, porque tenía ese defecto que se le iba a la lengua. Sí, no, pero da seguridad, da seguridad. ¿Viste, Mati, el concepto que tiene de vos, te doy tu derecho a reír. No, está bien, el tema que se enojaba porque yo lo retaba mucho porque me fiolaba en medio de la cancha y tal, de atrás lo tengo que estar, de estar pinchando porque es chico, ¿viste? La pierde y quedaba colgado, pero ahora... ¿el chico o el demasiado viejo? Somos los opuestos del plantel, el más chico y el más grande. El más chico y el más grande. Tengo una propuesta para hacerte frente a tus compañeros. Queremos armar el club de los arqueros con bandanón largo. Sí, somos poquitos. Somos poquitos. pero armamos club y capaz que se arranca a fomentar. Presidente y único voy a ser porque viendo acá hay muchos que usan shortcitos, creo que soy de pantalón pantalón soy el único que estoy. Aramemos un grupo de Facebook y ahí los estamos. Bueno, ¿quieren dedicarle el triunfo a alguien? No, pero a la banda nomás que somos los de siempre y ahora seguir metiéndole que estamos agarrando un lindo rodaje. Saludos para siempre a los que están que es toda la banda, al enano mío que siempre está acompañando que hoy se quedó a mirar el partido que me traicionó pero siempre está acompañándonos. Ahí estaban las repercusiones entonces bien Matías Alema que siempre tiene buena onda con nosotros. Dijo por ahí que el hijo no lo había ido a ver por quedarse mirando por quedarse mirando a Muglera papá por quedarse mirando a Muglera tenías que haber ido a ver al viejo pero bueno vamos arriba excelente muchachos tengo más resultados acá de esta divisional segunda pelota que ahora está en el fútbol 11 le ganó 4 a 1 a Real Gólico comenzó bien el second ball San Fernando 5 la Renga 1 Olympique de Mareo otro de los equipos que se ha pasado al fútbol 11 empató a 0 con la Vino Tinto zona roja el campeón de la apertura 4 de la banda 2 Tacua lo vimos recién le ganó 4 a 1 a Liverpool y el tanque Girley 3 a 1 a Tachangol los que ganaron 3 puntos los que empataron 1 a unidad digo eso porque hubo un empate y los que perdieron por ahora no tienen puntos así se va a jugar la fecha 2 en el ascenso del fútbol 11 libre el sábado se juegan los encuentros zona roja Liverpool la Renga Tacua San Fernando el tanque Girley la Vino Tinto la banda regalcohólico va a jugar con Olympique de Mareo y Tachangol se va a medir las caras con segunda pelota así entonces se va a jugar una nueva jornada en la divisional ascenso gente no tenemos tiempo para más gracias por estar del otro lado un placer un gustazo acompañarlos como siempre con Punta Sport TV nos vamos a reencontrar mañana recuerden que tenemos 3 ediciones semanales martes, miércoles y jueves 3 ediciones distintas con distinto contenido con distintas divisionales siempre a las 22 a través de Más Televisión el canal de todos canal 1030 en Punta Cable y Cable Carolina 123 en Video Cable Oeste y a las 23 también los 3 días nos ves a través de nuestro canal de YouTube buscarnos como Punta Sport TV suscríbete tomate 10 segundos suscríbete activa la campanita que eso para nosotros es súper importante mañana habrá más fútbol el juego habrá más fútbol así que los esperamos gracias Facu por estar en la puesta al aire síganos también en las redes sociales que es importantísimo abrazo grande nos reencontramos adiós presentó SportsCenter Somos Deporte SportsCenter SportsCenter